El exteniente coronel Hélder Aroldo Ovalle Vargas fue ligado a proceso de esto por el supuesto desfalco de 240 millones de quetzales en el desaparecido estado mayor presidencial durante el gobierno de Alfonso Porco. A cinco días de su captura, el teniente coronel retirado Hélder Aroldo Ovalle Vargas fue ligado a proceso por el delito de lavado de dinero y otros activos por el supuesto desfalco de más de dos millones de quetzales del extinto estado mayor presidencial, mientras ocupó el puesto de jefe de personal en esta institución. A Ovalle se le acusa de haber emitido siete cheques con los cuales habría cobrado dichas sumas. Ovalle Vargas permanecerá recluido en prisión preventiva en Mariscal Zavala hasta la fecha establecida por el juez Walter Villatoro para la recepción de documentos de investigación por parte del Ministerio Público. Como quedó demostrado por el ente investigador, a través de la investigación de unidades de comisión correspondientes, el sindicado desempeñó el puesto de jefe personal del estado mayor presidencial, valiéndose de dicha circunstancia, aprovechó para desbaudar en su patrimonio a dicha institución, por la cantidad de dos millones ochocientos treinta y cuatro mil trescientos cinco quetzales con ochenta y ocho centavos, a través de siete cheques, siendo los primeros cuatro a nombre de terceras personas individuales y jurídicas, y tres a nombre propio. Pero con la característica especial que todos fueron cobrados en efectivo y por el mismo sindicado, sin tener justificación alguna del porqué de dicho cobro, faltando de esta forma su deber como funcionario y miembro de las fuerzas militares, al utilizar bienes bajo su administración en beneficio propio y en perjuicio del patrimonio del estado de Guatemala. En el caso de la investigación, el ente investigador encuadra su conducta delictiva en el tipo penal del delito de lavado de dinero u otros activos, de conformidad con lo regulado en el artículo dos, incisos B y C, de la ley contra lavado de dinero u otros activos, decreto sesenta y siete guión dos mil uno del Congreso de la República.